4 en el Chicio 4 en el Chicio 4 en el Chicio 4 en el Frente Costero de fantastico 2 en el Frente 3 en el Frente Costero 2 en el Frente Costero de Fin 4 en el Frente Alianza Costero Ahora vayamos en el COSTERO ¡VAeen! ¡No sois malagueños! ¡En el sitio! ¡En el sitio! ¡En el sitio! ¡Vamos, vamos! ¡Sigue el costero de frente! ¡Síguenos! ¡Síguenos! Ahí, con los dos pies en el suelo, para que el camino... ¡Oido, chame los pies! ¡No los pies no les cambia! ¡Sabe los pies! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ese es, ese es! ¡Siempre la hable! ¡Jugando con las maletas, eh! ¡Un poquito, un poquito, un poquito! ¡De menos a más! ¡De menos a más! ¡Eso! ¡Más puntos! ¡De menos a más! ¡Oido, que le damos un puntito, eh! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ese es! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Qué bueno! ¡Ahí, ahí! ¡Vámonos, vámonos! ¡Ese es! ¡Oido los cuatro y cuatro, cabrón! ¡En el corto nunca en el sitio, eh! ¡Costero! ¡Costero! ¡La uñita, la uñita! ¡La uñita, esa! ¡Costero de frente! ¡Sácalo, sácalo! ¡Costero! ¡Aguantando los kilos! ¡Costero! ¡Costero, aguantando los kilos! ¡No balancearse! ¡No balancearse! ¡No balancearse! ¡De arriba, ese es de arriba y abajo! ¡Qué está aquí! ¡De arriba y abajo! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Eso! Gracias.